Porque te mereces una pan pizza hecha con masa fresca, Domino's la ha creado para ti. Y toda a mano, como este anuncio. Con ingredientes hasta el borde y dos capas de queso, mozarella y provolón. Para que llegue siempre perfecta. De nuestras manos a las tuyas. Domino's Handmade Pan Pizza. Llévate una con dos ingredientes por solo 545 pesos. Dedicación en hacer cada pan pizza a mano. Llámanos. 809-948-4848. Domino's.